Bienvenidos a una nueva reseña de Coleccionando Figuras de Acción Lo que tenemos acá es una figura bastante interesante Con muchas cosas buenas, algunas no tan buenas Que un poco me decepcionó, pero que también Ahora que la veo de nuevo para este video Y estuve un rato jugando con ella Le encuentro cosas muy hermosas Así que es una reseña un poco mezclada en ese sentido Se trata del Rebel Trooper Gunner De la serie de Saga Que es una de las series que a mi también me gusta mucho Porque tiene muy buen esculpido, muy buen detalle Y muy buenas articulaciones En este caso, también lo que tenemos es una figura Con muchos accesorios, como podemos ver Y ahora vamos a ir detallándola Voy a hacer un video un poco más largo Porque tengo que comentar algunas cuestiones Es una figura que tiene muchos accesorios Y por eso me resultó interesante conseguirla completa Me comentaron que es muy difícil conseguirla completa Fuera del blister Porque como tiene tantas cositas Generalmente alguna está rota o no está Entonces cuando investigué y vi que Bueno, ahí ya vemos algunos de los detalles de esta figura Cuando investigué y vi que la tenía completa realmente Y que encima había pagado poca plata Me gustó mucho Bueno, es como podemos ver Si nos acordamos de las películas clásicas Es uno de los soldados de la batalla de Endor Del lado rebelde Y está interesante por ese lado Porque muchas veces coleccionamos Stormtroopers Y un montón de soldados imperiales Y Hasbro no ha sacado demasiados Combatientes rebeldes De la etapa de las películas clásicas Sobre todo teniendo en cuenta Que ha habido muchos uniformes diferentes Y a veces nos encontramos con que Queremos armar una batalla O queremos tener también Soldados rebeldes Y no los tenemos No hay en tanta cantidad Pero por suerte Como la batalla de Endor fue bastante grande Tenemos muchas variaciones Tanto en esta línea saga Como en otras Así que bueno Paso a comentar por el tema de los accesorios Y eso también nos va a ayudar a ver Muchos detalles de la figura Como podemos ver Ya se nos cayó Y este es un pequeño efecto Viene con un blaster Digamos, con el disparo del blaster Que se puede poner en el blaster mismo Pero se cae muy fácilmente Vieron que casi ni lo toqué Y se salió Voy a sacar el blaster acá de la mano Al soldado Si Por lo que recuerdo Me costó un poco ponérselo Así que Ahí está Se engancha directamente acá En la punta Pero se sale de nada Fíjense que se me había pegado en el dedo Y ya se salió Si Esto yo creo que es porque No tiene suficiente Recorrido Ahí tal vez Logré un poquito más Pero No sé cómo estará Como el plástico es muy finito A lo mejor Ahora hace frío Pero si después Cuando haga calor Y se expanda un poco Te quiero ver Lo más probable es que se sale Ahora está más firme Pero es medio frágil Porque también Tengo miedo De romperlo De todas maneras Es una cosa Una adición interesante El blaster está muy bien esculpido Tiene mucho detalle Muchos detallecitos pequeños Si viene pintado acá En la punta Así que Está bastante interesante Como accesorios Entonces vemos que algunos No coinciden No terminan de juntarse bien Con la figura Y por ahí el principal problema Es la mochila Con la que estuve peleando bastante Antes de armar este video Como pueden ver Está mal puesta No está muy pegada al cuerpo Porque se sale de nada Digamos Tiene un agujero Tanto en la chaqueta Como en el cuerpo en sí Para ponerlo No sé si se puede ver Que acá en la punta Está un poco Blanco El plástico Es una marca de estrés Me parece a mí Y creo que es porque Está demasiado No sé si es una marca de estrés O una rebaba Pero bueno Me asusta Porque No sé si se la hice yo recién O si ya venía así Y de hecho Está medio torcido Este poste No sé si es así O si ya vino así Quiero decir Si vino Si se torció O si ya Estaba diseñado así Pero el hecho Que estuve contratando Encontrarle la vuelta Y siempre hay resistencia Para ponerlo De cualquier forma En que trate de pegarlo No se termina de quedar Se cae solo O lo soplás Y se cae Entonces Creo que está mal diseñado En algún momento Lo hicieron muy grueso O no está en el ángulo justo Pero es una pena Porque con este accesorio Quedaría mucho mejor Y lamentablemente Me parece que va a tener Que quedar A un costado Salvo que uno lo quiera pegar Pero es una pena Porque es una figura Muy buena Y la estaríamos Arruinando Creo yo Después No se nota a primera vista Pero este casco Se saca Y esto es una cosa Muy interesante Por lo que vamos a comentar Después No solamente le da Más personalidad A este personaje Sino que también Nos permite usarlo En dos tipos De escenas Diferentes Y bueno Y después Como un accesorio En sí No es un accesorio Porque está pegado A la figura Tenemos Este set De comunicación Que está esculpido Y bueno Lleva este cablecito Hasta esta Hasta esta pieza También que está Esculpida en el cinturón No es un accesorio Pero es algo Interesante ¿Por qué lo comento? Esta figura No se sabe bien Qué personaje es En el sentido de que En la película Que salió en cines Y también en las escenas En las escenas borradas De episodio 6 Aparecen varios personajes Que podrían ser este Pero nunca Como lo vendió Hasbro No se sabe quién es Porque no dice Con soldado Tanto Ni nada Hay una escena En donde aparece Un personaje Sin el casco Manejando La artillería Del halcón milenio Del milenio Falcon Y sin el casco Adentro de la nave Como si fuera Un piloto Digamos Como si fuera En realidad Un artillero De la nave Pero también Podría ser Con el casco Uno de los soldados De tierra Que pelean en la batalla Entonces podemos ponerlo En distintos Como artillero De una nave De halcón milenio En este caso O Como un soldado De pie a pie ¿No es cierto? Así que eso está interesante Esta figura Es una variante En realidad Otro salió En su momento También dentro De la línea saga Otro rebelde Pero era un soldado negro Entonces le hicieron Una cara Esa distinta Y digamos La parte De la piel Que aparece Que es muy poquita Es más oscura Y entonces Al hacer este Lo que hicieron Es esculpirle Una cabeza distinta Ya con esto pegado Y fue muy inteligente Y muy interesante Esto de tener Dos soldados Que son prácticamente Iguales En muchas cuestiones Pero que son distintos Porque tiene una cara Y un color de piel Distinto Así que fue Una movida inteligente Por Hasbro Para hacer Una especie De dos por uno Bueno Después ¿Qué más puedo decir? Se ve acá Muy bien Todo el trabajo Esculpido De los zapatos Los pantalones Lleno de Pantalones así Con tipo de comando O de vuelo Que tienen Todos estos bolsillos Para poner mapas La textura Cuando uno lo toca Acá en la cámara No se ve Pero tiene muy buenas Texturas De tela La chaqueta Parece como de cuero Está buenísimo Porque se nota Que son dos texturas Distintas Solamente por el Por el pintado Que acá tiene Un cierto Digamos Sombreado Sino también Porque parece Otro material Esta chaqueta No es de un material Tan blando Es más rígida Más dura Pero bueno Está interesante Tiene Ciertos detalles Esculpidos Y pintados La verdad Es que está muy bueno Acá por ejemplo Este guante Tiene Como que está Como sucio Por el lado De adentro Este también O sea Como que realmente Es un comando Un tipo que ha estado Manejándose En lugares muy sucios Entonces Se han manchado Las manos Tiene un montón De detalles Interesantes Podemos ver también Que tiene una pistolera En donde Seguramente Se puede poner Este blaster La verdad Que no lo hice Pero Se complica un poco Por la chaqueta Pero girando Y apartando Un poco El brazo Yo creo Que se va a poder Sin problemas Debería Así que Como podemos ver Tiene muchos Muchos detalles Interesantes Complica Porque hay muchas cosas En el camino Me parece Que la vamos a dejar Acá Si Ahí está El tema Es que Vamos a tener Que mover La chaqueta Para que la tape Bueno Es Este tipo De cosas Por las que Tiene cosas Negativas La figura Como le puedo decir Fíjense Que se me Resulta difícil Utilizar La misma Pistolera No tengo Ángulo Acá Para ponerla Así que Lo vamos a dejar Como una opción Con un poquito Más de paciencia Yo calculo Que se va a poder Eso Como les decía Es una cosa Negativa Que tiene esta figura Tiene muchos Accesorios Pero están O mal diseñados O no terminan De interactuar Bien Y molestan Un poquito Pero Lo que es La pintura Y el esculpido Es excelente Otra cosa Que es muy buena Son las articulaciones Aunque con ciertos detalles Como podemos ver Acá Tiene estas Articulaciones Bastante Flojas En el sentido Que no son muy buenas Estas articulaciones Típicas de Star Wars En los codos Que acá en realidad Se los han hecho antes De los codos Pueden ser que están En la parte de los bíceps Y esto es muy interesante Porque Han escondido Las articulaciones Justo en la línea En donde está Donde termina la chaqueta Que es como una chaqueta Con mangas cortadas O arremangadas No, en realidad Están cortadas Por lo que parece Entonces Las articulaciones No se ven Acá se ve un poquito Porque la chaqueta Tiene cierto movimiento Pero si la bajamos Un poquito más No se ve O casi que no se ve De este lado No sé si ahí Apenas se puede ver Pero de este lado no Después Tenemos articulaciones Justo en la línea De los guantes Para girar las manos Entonces Esas tampoco se ven Porque están muy bien ocultas Está muy bien hecha La articulación Bueno La articulación de cabeza Está un poquito Está en un montaje de bola Está en un poquito Dificultada Por esta Justamente por el cablecito Este que se le va Para acá Que el cablecito Se puede sacar Si Pero Como es un material Medio duro Por ahí no conviene Joderlo mucho Lo podemos llegar a poner Por el lado de afuera Por ejemplo Pero está La chaqueta está diseñada Para que el cable Vaya por adentro Como yo les decía Es una chaqueta De material duro Entonces Ya deja ese hueco Ahí Con un poquito De cuidado Y ponerlo Porque No es goma Es más tipo Un plástico duro Bueno Las bandoleras Podemos ver acá Todo esto está esculpido Está buenísimo Otra articulación Que tenemos Es la de la cintura Que no está tan limitada Porque esto tiene Cierto juego No está tan tirante Pero Tampoco podemos hacer Que gire demasiado Porque por ahí Puede llegar a saltarse El cablecito De todas maneras Pueden ver Que para una postura Natural Acá que estuviera disparando Está muy bien No entorpece Lo que sí entorpece Es si yo por ejemplo Yo estaba pensando Lo voy a sentar En una nave Cuando uno hace esto El cablecito Tiende a salirse O me preocupa Que se quede Estrangulado adentro Y se pueda cortar Digamos Este movimiento Como que habría Que tenerlo cuidado Porque fíjense Que queda medio Apretadito ahí Yo recién lo probé Y se saltó el cable Pero puede ser Que se termine cortando Si uno lo deja En esa posición De este lado no Por suerte No pasa nada Después Tenemos también Articulaciones Muy bien escondidas Acá Estas polainas Que tiene acá Me esconden El hecho De que tenemos Articulaciones Acá en los tobillos Acá están muy duras La verdad es que No las quiero mostrar Pero de este lado Si Las puedo mostrar Que tenemos Articulación del pie Pero del otro lado Están muy duras Lo mismo Del lado de acá De la rodilla Giran muy bien Pero realmente Tendría que darles Mucho calor Para poder moverlas Con seguridad Con calma Porque recién Estuve intentando hacerlo Y tuve miedo De romper la figura Se ve que han venido Muy duras Ya de fábrica Y tal vez La persona que las tuvo Antes no las movió Nada Y bueno Quedaron ahí duras Así que Eso es un temita De No de diseño Sino de 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 como vinieron De fábrica Posiblemente Igualmente Fíjense Que están muy bien Escondidas Si bien se ven Quedan como Si fuera un poquito De Digamos De El doblez Del pantalón O cosas así Digamos De las Las arrugas Así que bueno Es una figura Que yo Yo realmente Recomiendo mucho Pero también Tengo que mostrar Las cosas Que no me cierran O que no me gustan Fíjense acá Esta cantimplora Digamos Tiene un montón De detalles Buenísimos Pero Es una de esas figuras Que vamos a tener Que agarrar con paciencia Fíjense que interesante Como Acá pareciera Como que está Marcando algo Podemos hacer hasta eso Que está marcando algo En su En esta En esto Que tiene acá En el guante ¿No? Podemos sacarle Mucho jugo Pero Pero nos va A requerir Cierta paciencia Y cierto Cuidado también En el momento De ponerle Los accesorios De guardarlos Para que no se pierdan Esta El El disparo De blaster Este Es bastante Se pierde fácil Yo A mi casi Se me salió Eso casi Se me perdió Miren Que lindo Lo podemos poner El El dedo En el gatillo Eso es buenísimo Yo creo Verle en control A la forma De que no se salga Pero también Me da un poco Un poco De De temor Por ahí Que aparezca en el piso Y uno lo barra Y no se dé cuenta Así que Si lo vas a poner En una vitrina Y todo eso Mejor Para evitar Este tipo De situaciones Sobre todo Si por ahí Se cae O algo Puede salir Puede romperse O saltar Para cualquier lado Así que bueno Tengan en cuenta Esas cuestiones Fíjense que se sale De nada Pero Por lo demás Es una muy buena Figura Estoy tratando De volver a El tema es este Que voy a tener que Ablandarle Estas articulaciones Porque Se me resulta Difícil posarlo Si no puedo Ahí está Si no puedo girarle Las rodillas A veces Las rodillas Ayudan mucho A encontrarle La pose A un personaje Así que bueno La verdad Que yo lo recomiendo Mucho Incluso Incluso Si no Lo consiguen Completo Si falta Por ejemplo La mochila No es una Gran pérdida Porque Salvo que La modifiquen No la van a Poder utilizar Mucho Se podría llegar A afilar Esto Pero De nuevo Es arruinar Algunos Algunos Lo consideren Arruinar La figura Si lo consiguen Sin esto También Vale la pena Obviamente Que pidan Mejor precio Porque es una Figura incompleta Pero bueno Incluso así Yo la voy a dejar así Y es hermosa Sin la Sin la mochila Y sin el disparo Así que bueno Se las recomiendo Mucho Y ojalá La puedan conseguir O esta O la versión Del personaje Con negro Digamos Son muy buenas Sobre todo Si como dije antes Estamos buscando O hacer dioramas O buscar Soldados rebeldes Que a veces No son tan Tan conocidos No hay tantos Dando vuelta En el mercado Espero que les haya gustado Esta reseña Voy a continuar Sacando de a poco No hay muchas cosas nuevas Pero bueno Voy a Seguir actualizando El canal Así que los invito A que sigan pasando Que se suscriban Para ver las novedades Que den me gusta Este video Y bueno Nos vemos en la próxima Y les mando un gran abrazo A todos Hasta luego